Hola que tal amigo, les traigo una crítica a un usuario que está jodiendo las bolas aquí en Youtube Bueno, ya muchos se han dado cuenta de la existencia de este estúpido, se llama putos loquenderos Bueno, no, no me atreví a hacerle esta respuesta con loquendo porque sería muy estúpido, sinceramente Y a ver, putos loquenderos, ¿por qué no haces un video con tu voz criticando? Así se vería mejor, mal decente En lugar de estar criticando con un programite de voz, ¿por qué? ¿por qué usas el doquendo? ¿por qué no usas tu voz? Así de sencillo, pero me gustaría ver, bueno, antes que nada, pues Hoy a la mañana vi que corregiste el nombre de tu video De insultos a Cupida Flipi600 y el video de Wallfish No, a ver, voy a aclarar dos cositas con Cupida Flipi600 y con Wallfish Y con el resto de los otros que has dedicado a Cupida Flipi600 no es una puta Nunca he visto videos de ella en Youtube, ni en Porn 2 Y Wallfish solo quiere defender a hijos que lo pone el simple hecho de que es su amigo Y lo quiere, así de sencillo Yo quiero un suyo amigo, pero no al lado de llegar a ser gay y esas cosas Pero Wallfish no es gay Wallfish tendría una voz más o menos de una niña estreñida si fuese gay o algo parecido Pero no Bueno, y luego ¿Te crees un subtrol supuestamente? No, yo no, yo he dicho muchas veces una palabrita y medio mundo me apoya con esa palabrita Al que troll insulta a troll no tiene 100 años de perdón Yo antes era un troll, me consideraban el rey de los trolls en Youtube Y desde entonces la gente ha venido creyéndose ser troll solo por insultar a lo estúpido El ser troll implica solamente hacer que la gente se retorza con sus propios comentarios No hace críticas a lo estúpido como tú lo haces Y sinceramente las críticas a lo estúpido a mí no me importan Cuando vi ese tipo de videos dije No puedo creer que ahora los trolls, supuestamente trolls de hoy en día estén de mal en pie Y podría tardarme unas 10 horas en hacer un video como estos Pero no, no tengo el tiempo necesario No tengo un poco de hambre y mis papás no están en la casa Ay, sinceramente no me gustaría estar haciendo ese tipo de videos Y sé que no Bueno, también para hacer troll tienes que tener multicuentas y esas dudas, pero Apuesto 5 centavos a que vas a dejar un comentario negativo Que es la puta que te parió, bla 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 Y que, ah, este video no me paró en la boca Pero sinceramente sé que te sientes ofendido cada vez que alguien te realiza un video en contra tu vida Espero que hayas visto este video Y si no lo viste, pues jódete Yo voy a desbloquear Yo lo desbloquearé por el simple hecho de que me das pena ajena Me das pena ajena por el simple hecho de que te crees ser un troll Insultando a personas con un problema este de voz Hazlo con tu propia voz Si es que te atreves a hacerme una respuesta con tu huevo Supuestamente que tienes, aunque creo que tienes ovarios en lugar de huevo Pendejo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!